¿Es todo? Esto no vende. ¿Tu oficial le acompaña a mí? Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Bueno, pero no se vea problema. La elección está completamente controlada. Vamos a sacar a Pinochet. Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un secto político detrás. Pero vamos a ganar. Quisiera decirles que Chile piensa en su futuro. La alegría. Ya bien. Pero a mí esto me parece un comercial de Coca-Cola. Pero yo tomo que eso. No, no. Pero ya no. Veo problema. Su campaña es muy chistosa. El presidente va a ganar igual. Dejé uno de huevas. ¿Aló? Esto dejó de ser una campañita. Guzmán pasó a ser materia de Estado. Anoche no ven a sanar a todo. Cuida a tu hijo, güey. Que Chile sea libre y tenga una televisión libre depende ahora de usted. Cuida a tu hijo, güey. ¡Dale, dale, dale, dale!